PRODUCCIONES PEGASO y la niña que baila bonito, así es que familia Rivera esto es para ustedes pónganle mucha atención porque esta es de la música que nos gusta transmitir, proyectarles en nuestra cabina de sonido y lo hacemos dedicada especialmente para el bailador Salsa Dura, Salsa Brava a través de su amigo Víctor Pérez Jr. ¿Y saben quién llegó? Víctor Pérez Jr. representando la dinastía con más calidad Vámonos al centro de la pista agarramos a nuestra pareja, bailamos porque el profeta llegó Hola que tal amigos El que saluda tu amigo producción es Pegaso en esta ocasión tenemos un invitado de una gran dinastía, la verdad me siento honrado con su presencia compadrito, bienvenido seas Muchas gracias Martín, pues aquí andamos visitando por primera vez el foro y a toda la audiencia de Pegaso pues con todo el gusto para hacer esa entrevista. Preséntese Bueno pues mi nombre es Víctor Hugo Pérez, miembro de la dinastía de sonido Amistad Caracas la dinastía Pérez, quien les está saludando y pues aquí andamos para platicar un poquito de nuestro proyecto, de nuestra vida y pues con todo el gusto de llegar por primera vez al foro de Pegaso. No, pues gracias compadre por darte un espacio, sabemos que tienen mucho trabajo, este hoy voy a empezar al revés porque la verdad te quiero felicitar más que nada porque eres de los sonidos que pues igual vienen, vienen echándole ganas vienen impulsando, vienen de una de una gran dinastía, yo creo que es pues un poquito complicado para ustedes porque no es el hecho de decir vengo de Amistad Caracas vengo de Víctor Pérez, de Ariel Pérez, o sea, no es esa parte tan fácil de que te van a abrir las puertas, ah no, eres de la dinastía de Amistad Caracas pásale ¿no? Así es. O sea, ustedes también tienen que trabajar, tienen que batallarle y lo importante ¿no? que cuentas tú también con tu equipo de audio, porque tuvimos la oportunidad de trabajar aquí en Ciudad Neza donde nos permitiste trabajar en tu equipo, entonces para nosotros es importante resaltar esta parte ¿no? donde ustedes a pesar del nombre pues vienen picando piedra y vienen echándole ganas. Justamente, acabas de tocar un punto esencial, pues he continuado desde abajo he iniciado, he venido picando piedra, he tratado de tratar de que este bonito ambiente que nos ha traído alegrías, que nos ha traído cosas complicadas, muchos problemas, siga permaneciendo el nombre de Amistad Caracas y precisamente no ha sido nada sencillo, no ha sido nada fácil, una de las situaciones importantes que la tengo bien consciente y con la cual me enfrento, evento tras evento, lugar que piso por primera vez, es que la gente va a llegar principalmente a compararme, principalmente hacer esa comparativa de decir viene Víctor Pérez Junior, miembro de la dinastía Amistad Caracas, vamos a ver si llena esos zapatos principalmente de a lo mejor de mi tío de mi papá cosa que yo no busco, simplemente trato de respetar la labor que han hecho trato de seguir el mismo lineamiento que ha marcado Amistad Caracas pero tratar de generarles un propio estilo la forma en la forma en como me conduzco la forma en como mi pasión por la música es lo que trato de transmitirle a la gente y ya ellos son los mejores jueces para al final del evento puedan clasificar a uno y puedan decir si, si me gustó su trabajo si este me gustó y no busco realmente llenar los zapatos, pero respeto que la gente porque es algo natural es algo que la gente va a hacer va a criticarte va a compararte y sabemos que los tiempos han cambiado la evolución del sonido ha tenido grandes cambios y pues yo lo entiendo así yo trato de picar piedra de seguir fomentando este ambiente tratar de contribuir y hacer mi trabajo lo que a mi me apasiona eso me queda claro son otros tiempos pero no te puedes desligar la esencia de la dinastía esta bien marcada así es musicalmente porque pues tu puedes hablar diferente de hecho tienen una locución muy pulcra tanto tu papá como tu no somos los clásicos gritones los groseros no son el clásico sonido que cambia un estilo por querer ser diferente sino simple y sencillamente siguen una línea yo voy a regresar a la historia compadre porque realmente va a ser importante va a ser bonito conocer de raíz como vivieron ustedes como hijos toda esta situación porque literal ustedes también crecieron entre cables y bocinas como decimos en que momento te das cuenta del ambiente de la música de lo que se dedica a tu papá de lo que se dedica a tu tío pues desde el momento en que ya tuve uso de razón pues crecí en esto crecí entre discos de acetato entre música entre pues realmente el hobby que tenía mi papá por coleccionar la música distinta cuando antes realmente era este un logro conseguir algún disco de acetato porque pues no se tenía la tecnología los medios de comunicación que se tienen hoy pues yo nací con esto desde chico me ha gustado y me ha apasionado bastante la música precisamente uno de los puntos de verdad que me sorprende el llegar contigo y que nos tengas bien identificados es eso el conservar la línea por tocarles música de calidad por buscar cosas diferentes para el público y precisamente yo sé lo acabo de comentar los tiempos han cambiado las locuciones ahora son muy rápidas el tema de los saludos es muy rápido ahora la gente es más las nuevas generaciones van más preocupadas porque les mandes un saludo que por escuchar un tema que vas a presentarles entonces trato en mi estilo de conservar la locución que sea entendible que puedas estar que sea pulcra que sea de categoría que sea diferente pero sí entendiendo que ha cambiado un poquito y trato de de atender a la gente de enviarle su saludo pero a lo mejor no tan repetitivo como como es hoy porque le tengo que dar mi estilo también porque a mí me gusta transmitir la música entonces algo de lo que busco siempre a pesar de que tengas a miles de personas en la cabina es darle su tiempo es involucrarme con la canción que estoy proyectando en esos momentos y y escuchar y ponerle atención marcar los tiempos cuando viene un trombón cuando se acerca un piano cuando se acerca una trompeta transmitirle eso a la gente atención que viene la trompeta póngale mucha atención a a lo que viene ahí viene el piano el maestro de las blancas porque no me gusta perderme en estar mande y mande saludos porque es algo que no va no 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 va conmigo yo soy de verdad un apasionado de este movimiento estudio mucho los videos de los eventos que voy teniendo y de verdad este trato de aprender de cada uno y a la semana siguiente digo no en esta no debí de hablar tanto me perdí este no transmití como yo cosas así pero de verdad este regresando a la a la pregunta desde pequeño estoy involucrado en esto cuantos años cuando hay uso de razón hay uso de razón ya como a partir de los seis años pues que veía yo en papá tengo el recuerdo de verlo siempre con su tornamesa con su ratzon ahorita que veía tus tu estudio de grabación de verdad se me pone la piel chinita de recordar esos momentos de ver sus ratzons y de ver su baflecito hecho a mano de madera y estar escuchando su música y pues desde ahí me platica mi mamá que yo era muy juguetón que de repente me dejaban un segundo solo ahí en en el estudio de mi papá con sus pocos discos que tenía en ese entonces y yo pues los desprendía los agarraba de frisbee de frisbee y a darle ya cuando llegaba mi papá pues encontraba aquí el tiradero obviamente el coraje y todo pero bueno pues son son situaciones de verdad que que quedan en los recuerdos y que quedan en memoria y por lo cual este pues yo valoro mucho a mi papá que ha sido de verdad una persona que se ha esmerado por conseguir música por por conseguir discos y por presentárselos a esta cultura que tenemos claro al final del día uno es niño es travieso es juguetón dijo el primer este contacto que tuviste con la música fue porque eran los frisbee digo exactamente este pues esa parte no de la niñez sí pero cuando tú dices ok yo sé ya que se dedica mi papá ya sé que es la música ya sé que es este un sonido porque pues obviamente hay escuela hay esta parte no de que también como niño se diviertes como como era la vida de de víctor ok pues aquí me voy a salir un poquito eh les voy a compartir a todo el foro de Pegaso un poquito de mi vida personal de el momento en el que me desprendo porque inicialmente pues mi vida era nada más ver desde su consola de mi papá desde su garrar desde su ratzon verlo agarrar sus discos verlo que los fines de semana se iba a trabajar y mi papá siempre ha sido una persona completamente estricta con nosotros con sus tres hijos y pues los estudios llega un momento de mi adolescencia donde pues a lo mejor por las cualidades que que yo tenía y por la inquietud porque siempre me gustó el deporte porque también mi pasión es el fútbol me llego a probar a precisamente un equipo aquí a un ladito que lo tenemos al Toros Neza al Toros Neza al Toros Neza vi en un periódico que se iban a realizar pruebas en determinada fecha eh pues agarré mis mis zapatos me fui a probar ¿Cuántos años tenías? tenía yo 14 años ah muy chico 14 años me fui a probar y resulta que que me quedé me quedé en Toros Neza eh pues para mí mi papá pues no me permitía ir a los eventos no me permitía por nada del mundo me decía a la escuela y al deporte porque empezó mi vida precisamente ya como tal hacer esta disciplina porque es lo que te involucra y lo que te pide ya estar en fuerzas básicas de algún equipo te pide constancia te pide dedicación y pues son muchas reglas entonces era en las mañanas irme a entrenar y en la tarde a la escuela eh voy avanzando empieza a crecer pues mi mi visión mi ambición y ese sueño que tienes por llegar a ser una figura pública una figura de fútbol una figura de primera división y me tocó pues ser parte de la etapa más hermosa del Toros Nesa cuando estaba Mohamed Laranjo Pablo Larios el Piojo Miguel Herrera este no me tocó estar en esos momentos ser parte vivir experiencias inolvidables de verdad este por el fútbol por la pasión tengo bastantes amigos aquí en Ciudad Nesa en Chimalhuacán este que precisamente por ellos ser originarios de aquí pues les quedaba cerca venir a entrenar al estadio a la universidad ahí eran las canchas de entrenamiento de nosotros y pues para mí venir desde eh la Magdalena Michuca trasladarme para acá pues para mí era de verdad cada día algo algo muy especial algo que pues que yo veía como un sueño visitamos diferentes estadios de primera división tuvimos torneos importantes pero pues nunca dejaba al lado te voy a compartir algo yo era la burla y pues en el cotorreo de los amigos del fútbol le decían ya llegó el sonidero héroe 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 mándame un saludo héroe héroe y así siempre era este cuando estábamos en el juego eh de este lado héroe échame la entonces siempre era en esos momentos ya te indicaba el cotorreo sí por lo del sonido pero pero pues yo seguía con mi sueño mi sueño de querer ser futbolista pues era en esos momentos, recuerdo muy bien el ídolo de la colonia, te iban a buscar los equipos de la colonia para que los reforzaras, se venían torneos locales, me acuerdo mucho y vente, tráete, es que ese chavo juega en el Toros Neza, el hijo de la amistad Caracas, el Caraquitas, porque así nos ubican todos en la Magdalena Mexuca, el Caraquitas, tráete a los Caracas, porque tengo un hermano que también le llevo un año y también se dedica ahorita al sonido Luis Pérez él y yo siempre hemos estado juntos mi función mi posición preferida, por la cual varios amigos y dueños de equipos me llevaban por la contención, medio de contención, o volante por derecha por izquierda, y mi hermano siempre en la portería, entonces siempre jalábamos a los torneos, y era muy chistoso porque llegábamos a las finales y váyanse preparando el sonido mi Víctor avísale a tu papá el domingo ganemos o perdamos fiesta, y va a haber fiesta entonces pues sí pues desafortunadamente ese sueño Pegaso te lo comparto no se cumplió viví bastantes experiencias llegué a entrenar a un costado de de grandes figuras de grandes exponentes del fútbol como Sague como Antonio Carlos Santos porque de aquí terminé mi etapa terminó la etapa bonita de del Toros Nesa descendió y con nosotros se acabaron los contratos me fui a probar a una tercera división de Atlante de los Potros y ahí siguió mi carrera ya teniendo 17 años ubico bien me quedé de igual forma y también tuve experiencias donde me llegaron a elegir para ser parte del primer equipo compartir con Sague en esos momentos Miguel Herrera que había estado en Toros Nesa se lo llevaron al Atlante y me llegó a ser tocar jugar con él él del lado izquierdo lateral del lado derecho y yo del lado izquierdo o sea me acuerdo muy bien que hicimos pareja y de pronto ahora ver lo que creció como director técnico y de la selección de la América y todo de verdad esos recuerdos pues no no se me no se me van pero al paso caminando a los años se trunca mi sueño se trunca esta situación que yo tenía por alcanzar este el llegar a ser un jugador consolidado de primera división el poder debutar y todo esto pasé por segunda división por tercera en Atlante y visitar y jugar en fuerzas básicas también con jugadores que si lo lograron por ejemplo el Parejita López me acuerdo del Gonzo de Pumas de Guadalajara varios este que estaban en ese momento también contigo con ese sueño en la generación a Jai ellos por parte de sus equipos si lo lograron entonces pues nunca descuidó los estudios siempre mi papá como te lo comento fue muy rígido en esa situación muy estricto y había veces que inclusive tocaba en la colonia y voy a ir a verte no 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 nada más te apareces y vas a ver porque mañana te tienes que levantar y te vas a ir a jugar a tal lugar y este y vas a hacer un viaje largo entonces no no te quiero ahí o ver o ver al principio y te regresas temblando pero si te llamaba la atención pero si si siempre era un gusto también lo del sonido lo del sonido si siempre ha sido un gusto porque se trunca tu carrera porque precisamente pues ya la edad te va te va llevando llegan los 18 años llegan los 19 donde yo ya estaba en el momento de la universidad en los estudios y donde el Atlante se traslada hacia Cancún a Cancún claro entonces a todos los que estábamos en ese momento en segunda división nos dicen ¿saben qué? que si hay posibilidad de que ustedes se vayan pero van a pagar sus gastos este cada uno entonces pues para mí fue ya complicado irme por la cuestión de que yo ya seguía con mis estudios aquí pues ya determino que pues que voy a continuar con mis estudios hablo con mi papá y me da la oportunidad de ya integrarme como parte de su staff entonces este pues viví una época también muy muy bonita muy pesada entre los estudios irme con mi papá porque antes había de verdad semanas que no descansábamos era diario con el staff y yo me iba desde el arranque con ellos desde temprano en los camiones y dedicándome al fútbol porque no lo dejaba era mi pasión entonces no sé Martín si tú conozcas a los famosos talacheros del fútbol que les dicen sí que los contratan para ir a talachear a talachear pues yo me convertí parte de de los talacheros este donde tenía bastantes amigos también del sonido como Raúl López él me recomendaba este vente el hijo de Víctor este es buen talachero y él me recomendaba con equipos donde pues obviamente nos pagaban por un partido de fútbol y era por eso por eso es el nombre de talacheros y andábamos recorriendo diferentes torneos diferentes lugares entonces me dedicaba a eso entre semana y en la mañana estudiar y ya los fines a irme con papá las tocadas y ahí es donde retomo y tomo ya oficialmente el tema del sonido el tema del sonido pues inicié como todos pues aquí está uno de los muchachos que también trabajó en esa época con mi papá era mi compañero de cargar bafles y este y de ahí me me involucro para Lalito QSC pues hay bastantes amistades del staff y del cuerpo técnico que me conocieron desde pequeño ellos me cotorreaban bastante nos decían a mi hermano Luis y a mí los chambelanes porque mi papá siempre nos vestía con suetercitos iguales entonces ya ahí vienen los chambelanes y ya sabes que los del staff no te la acabas no se les va una no se les va una es una bonita vivencia vivencia si se juntan este pues de varios lados vienen diferentes de diferentes lugares llamamos las esculturas así es te pito o sea pero cuando se junta es una bomba es una son una bomba todos son tremendos y pues pues continúo y de pronto tomo las riendas del ser el técnico de iluminación de mi papá ahí empiezo ya a involucrarme más a conocer ¿cuántos años tenías ya entonces? yo tenía estamos hablando que eran 19 20 de entre 19 y 20 años empiezo ya a involucrarme a conocer a personas este ya del medio sonidero empiezo a tomar amistades como Héctor y Julio Aguilar donde formamos un equipo y nos empezamos a unir este me acuerdo de bastantes amigos como Ramsés del hijo de sonido Casanova el negro Duar de de Llambao bastantes amistades en ese entonces que empecé a conocer que por medio de la iluminación que nos ayudábamos que nos asesorábamos que si existió esa parte donde hubo la amistad si inclusive fue algo muy sorprendente que igual les comparto a las cámaras de Pegaso era algo donde inclusive tanto mi papá como el señor Arnulfo Aguilar decían como es posible que nuestros hijos nos estén dando una lección de como llevarse cuando nosotros hemos estado en miles de batallas hemos estado peleando durante años en eventos y nuestros hijos ven la armonía que tienen de llevarse de convivir de compartir de que ellos hacen a un lado a lo mejor las diferencias que se han tenido los egos las situaciones de clasificación en el sonido lo que sea ellos se juntan cada semana y luego nos tocaba muy continuamente que el fin de semana vamos con Cóndor vamos con este Jambaó vamos con cualquiera del sonorámico y todo me voy a encontrar con Raúl lo voy a saludar y si pasa hasta con gusto con gusto exactamente y pues ahí empieza mi vida en el sonido siendo parte y programador de iluminación después pasan alrededor de dos tres años donde pues logro obtener mi título de la licenciatura esa era la pregunta terminaste la escuela terminé la escuela para los que no saben igual de verdad esa es una entrevista que espero que la gente aprecie con cariño porque estoy compartiendo y estoy confesando muchas cosas que no me gusta involucrar que no me gusta mezclar las cosas pero yo creo que la gente que está muy apegada son las únicas que la saben y ahorita quiero de verdad me nace el compartirlos por esta entrevista sí me me recibo de licenciado en informática ok ok de eso hago mi mi carrera la termino y después me nace la cosquilla por continuar mis estudios porque era una etapa donde yo dije tengo que seguir adelante no parar tengo que ver la forma de seguir creciendo y me nace la cosquilla y hago una maestría en recursos humanos porque empezó mi vida laboral también por parte de 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 mi licenciatura me lleva a llegar a una de las máximas empresas mexicanas que ahorita pues desafortunadamente de de unos años para acá tuvo una situación muy complicada que es mexicana de aviación sí sí me llevo pues este me llevo a quedar ahí como como iniciando mi proceso ya de de mi vida laboral pero me toca en el área de recursos humanos entonces pues yo únicamente conocía que en el área de recursos humanos de cualquier empresa es donde contratan sí donde hay contrataciones y yo dije bueno pues como licenciado en informática me llevan a darle soporte a al área de recursos humanos y me empiezo a involucrar con las diferentes áreas de que involucran recursos humanos te gusta digo hay compensaciones este atención a personal y me gusta me involucro y dije voy a hacer una maestría qué buena onda y me titulé hice la maestría en recursos humanos pero yo seguía y tenía bien entendido que tenía que regresarle a mi papá todo el sacrificio que hizo tanto él como mi mamá de de estar tras de nosotros y yo dije tengo que demostrarles que aquí está su hijo el mayor además que eso siempre lo he llevado conmigo ser el mayor de los tres de dos hermanos más que tengo de Luis que te había mencionado y Héctor que es el menor llevarles el ejemplo entonces dije no voy a descuidar a mi papá voy a seguir apoyándolo así él me diga pues tú ya tu vida se está encaminando a otra situación ahí la llevas hijo siempre traté de estar con él de no descuidarlo y bueno pues ya mi vida ha continuado laboralmente y profesionalmente de ese lado pues he seguido ahí creciendo pero llega un momento Martín que por ahí del año dos mil doce que decido dije pues voy a hacer algo del sonido voy a intentar desprenderme un poco de mi papá por la cosquilla y empiezo a comprar mis baflecitos compro uno compro dos pasé por experiencias donde híjole de verdad muy chistosas porque mis compañeros de trabajo de mexicana me decían ¿por qué si tu papá tiene un sonido tú no te dedicas o no tienes algo oye voy a tener la fiesta de mi sobrina no habría forma de que vinieras y yo dije pues sí a ver voy a hacerlo pues ahí me tenías en el centro voy a comprar un monitor este pues ya con esto y con mi inexperiencia pues me acuerdo mucho que en esa que en ese primer evento compré dos y a mitad de la fiesta dije no se tiene que escuchar como mi papá vamos a subirle y ahí me tienes volándolos en la primera hora ¿en serio? sí de repente pues ya sale el humo y el olor a quemado y la fiesta y los se acabó la fiesta pues ahí me tienes marcándole ¿para qué crees? no pues a ver te llevo uno y pues la gente ahí afortunadamente me esperó y experiencias así entonces fui haciendo esa situación de de dedicarme a hacer fiestas familiares pero pequeñas ok en jardines pequeños en casas en patios ya hablaba fíjate que una de las cuestiones que también comparto con ustedes que soy una persona muy tímida me daba pavor me daba pavor el micrófono hablaba pero hablaba nada más lo que tenía que hablar lo necesario lo necesario y con una pena de decir va a llegar el momento en el que les voy a tener que dar la bienvenida y espero hacerlo bien y no quiero que la gente me esté volteando a ver porque me va a cohibir más y se me va a ir el pánico escénico exactamente entonces pues hacía nada más lo que tenía que hacer y no hablaba de más inclusive si llegaban y me decían oye por favor anuncia que tienen que mover un carro allá afuera me daba un pavor enfrentarme a ese momento de abrir el switch del micrófono y decirles porque híjole era 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 tremendo el pánico escénico sin embargo pues con la experiencia que te va dando las fiestas pero pero no te involucraste más allá con tu papá o sea nunca nació esa cosquillita de oye papá déjame hablar o o que te involucradas en las conexiones si si de hecho en todo en todo siempre he sido muy inquieto pero yo creo que en lo último que que pensé fue en la locución en todo desde desde me interesaba por la configuración de las luces que ahí fueron mis inicios fue donde me interesé más después estar con él como DJ con su cabina con la música con nuestra pasión de decirle oye por qué no pones esta este y de igual forma desde lo más sencillo de cómo va un a lo mejor un CD player conectado a la mezcladora la mezcladora sale hacia los amplificadores los amplificadores salen este el cable hacia las bocinas las polaridades el tipo de voltaje todo ese tipo de cosas así pero nunca tenía por el miedo escénico yo creo que era muy fuerte para mí el tomar el micrófono había veces que mi papá se tenía que ir a Estados Unidos a sus giras y dejaba a alguien más en la locución y yo decía pero no sé no voy a poder hacerlo quisiera decirle a mi papá déjame a mí pero no voy a poder lo intentaba en el estudio en la casa abría el switch es bien sencillo pero ya entrando al evento no no me animaba y pues el locutor que dejaba pues tenía que que hacer lo que por cierto le envío un saludo es Pepe González de Sonido Caballero allá en la Magdalena Mexuca entonces pues así fue pero fue hasta que yo creo que la necesidad de hacerlo en mi proyecto pequeño me fue a llevar adquirir esa experiencia para poder enfrentar a la gente aprender de los errores más que nada porque por lo que platicas tú quisiste tomar tu rumbo o sea nunca quisiste que que tu papá fuera de alguna manera el que te inculcara sabes que compra esto llévate esto haz esto ¿no? así es tú quisiste aprender por tu cuerpo por mi propia cuenta y evidentemente los eventos eran diferentes eran familiares eran este pues muy íntimos de una comunidad pequeña de gente y ya pues fue creciendo ese proyecto la gente ya me tenía identificado ya tenía mis clientes y me la llevaba muy bien eventos sociales eventos sociales y con la combinación de mi trabajo entre semana pues estaba bien y yo bien pero resulta que ya también tenía la cosquilla de decir ya el presentarles la música fiestera ya no a mi me gusta y me gustaría proyectarles esta salsota esta cumbia que pues aquí no puedo hacerlo porque no me la van a bailar porque la gente no es no es un evento para es una fiesta es una fiesta literal y fíjate que esa era la pregunta porque obviamente empiezas a agarrar un gusto musical cuando me comentas que pues le ayudaste a tu papá en cuestión de la música como DJ ya tenías uso de razón de la música si ya como fuiste involucrándote no porque muchos platican pues hay muchas dinastías tú lo sabes los papás de repente como que no eran muy abiertos como que ah mira ese tema hay quienes si ah mira esta música ese tema esta porque hasta la fecha mucha de la gente que nos dedicamos a esto nos cuesta trabajo identificar este los ritmos de donde vienen de que país está muy marcado ya ahorita pero si te ponen una guaracha peruana no vas a conocer que es una guaracha peruana porque trae mucha influencia de Cuba entonces todo eso bueno obviamente tenemos que irnos documentando tenemos que ir aprendiendo pero en ese momento Víctor como lo vivía con su papá híjole la verdad es que eran fue una experiencia que yo ya traía desde mis inicios que me remonto al año a los 2000 cuando yo jugaba profesionalmente el fútbol una de las cosas que hacía al llegar en la noche de la escuela era pues acompañar a mi papá en sus grabaciones y él decir ay que bonita esta esa canción ah pues mira la toca tal de Venezuela tal orquesta si te compartía conocimiento pero su conocimiento me lo compartía porque sabía pues que a lo mejor era su hijo y que pues yo estaba tratando de conocerlo de conocer el tipo de ritmo de música de la historia de SLP del disco compacto que empezaban a hacerse los discos compactos en ese momento entonces ahí fue mi involucramiento y los inicios para empezar a conocer los diferentes ritmos de huaracha cumbia los diferentes también ritmos de la salsa la salsa dura la salsa romántica la salsa clásica todo eso ya lo venía yo aprendiendo y ya lo tenía aprendido cuando pasé a ser parte de su de su cuerpo técnico como DJ y estar pegado con mi papá pues me dio mucho mucho aprendizaje yo les voy a compartir igual hoy estamos en la entrevista de exclusivas les voy a decir por qué mi papá es un verdadero ídolo para mí y es un verdadero maestro y para mí representa mucho él tiene algo que yo no lo he visto en ningún sonidero con honestidad les digo y muy poca gente se da cuenta y se ha dado cuenta de esto él prepara su música de cada fin de semana él si tiene algún evento especial graba un disco que ustedes pueden acercarse a su cabina de él y si el próximo fin de semana va a tener un evento que represente de verdad un gran aparador van a ver siempre en su cabina un CD donde diga evento tal con su letra y la música que él está preparando para ese evento entonces siempre está presentando y otra de las confesiones que quiero hacerles que va en referencia a esto es que lleva ese disco y yo hay veces que en la semana ahora ya no porque me independicé también pues ya tiene años que dejé de vivir en su casa que yo agarré mi rumbo y que veo cuáles son las melodías que integran ese disco especial que está grabando para determinado evento yo siendo parte de su staff ya más o menos iba con la idea llega el evento ya sé cuál es la que va a tocar mi papá en el set estelar en el set bueno y de repente toca otra y yo ah caray y ya empiezo a ver es que esta la grabina no te dije porque también y de verdad eso nos sigue sorprendiendo y a mí me parece así de pronto y aunque a lo largo de los años mi papá me ha compartido música aprendizaje conocimiento hay cosas que te soy honesto que son solamente que él que él las tiene porque a él le gusta sorprender hasta a los más allegados que tiene oye pero pero fíjate que esto es importante porque también de eso aprendes de eso aprendes de repente pues estamos esperando ya lo ya es como cuando vas a un concierto de X grupo y ya sabes hasta cómo van las canciones ya sabes con la que va a terminar en este caso digo es importante de repente que nos sorprenda con esos temas que dices wow inclusive te voy a ser bien franco yo ya en esta experiencia que tengo haciendo mi propio mi propio proyecto identifico bien y sé que hay compañeros que ya hasta sé su set musical ya hasta sé lo que me van a tocar que no tienen amplitud que no buscan que ya con lo que les ha funcionado ya hasta sé y luego me quedo pensando vuelvo 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 a tocar con él no se acordó que hace 15 días tocó conmigo y tocó el mismo así así y las vuelve a tocar así y dije bueno pues a lo mejor no es su pasión la música a lo mejor fíjate que se respeta porque cada quien hace su lucha pero híjole eso que acabas de tocar es muy importante sí o sea yo lo he platicado con pues grandes amigos porque a final del día eso somos somos amigos no porque vengan aquí ya se rompió cuando llegamos al baile no 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 aquí todos son amigos que es lo que pasa que les pregunto yo oye pero porque no hay propuestas porque no hay esto porque no hay el otro y de repente no sí sí tengo dice pero no han pegado pero no es por eso si no pego esta pues me voy con la otra no y si no con la otra hay lugares tan representativos que dices aquí es donde así es aquí es donde no digo hace rato antes de esto tuve la oportunidad de platicar sí y para mí también agarrar un vinil este y poner una una canción que dices híjole es que este disco ya lo esperaba este tema ¿por qué? porque lo quería proyectar lo quería tocar sí entonces realmente se han limitado se han limitado muchísimo yo lo he dicho recién querido yo creo que el alma de lo que hacemos de cualquier sonido sonidero es la música así es porque si hay grandes producciones y todo bien bonito y todo pero nos quedan a deber con la música así es entonces yo por eso celebro cuando alguien me empieza a platicar de todo esto porque es de aplaudirse tratar de desmerarse de preocuparse y de ocuparse no precisamente de nuestra persona de nuestro ego porque no vamos a tocar para nosotros vamos a tocar para el público el público es el que te va a decir este híjole me la pasé muy bien tanto por la locución porque como proyectaste el tema pero cuando tocas un tema que dices híjole ese tema la rompió esta ocasión esa es la parte que yo les aplago a ustedes sí claro eso es lo importante y digo yo trato y siempre he sido respetuoso pero si me gusta reconocer cuando de verdad algún compañero digo ay que buen tema sacó y como lo adornó de verdad este siempre yo soy también pues un promotor que trato de hacerlo diferente y de verdad que hay música inmensa de todos gustos de todos sabores hay diferentes estilos yo también así que me toque con el compañero que me toque trato de respetar porque él lleva su estilo él va a proyectar entonces hay gente que me dice no es que como tocaste con él es un estilo o sea es un estilo que a la gente le gusta y está bien hay gente que le pueda no gustar mi estilo porque pero así es mi estilo lo que yo traigo la propuesta que tengo lo que me gusta transmitirles es buscar cosas diferentes es ser arriesgado y así alguien me dice no es que se va con mucho arriesgue y hubiera sido mejor si hubieras tocado para Puerto Rico de Ray Pérez o Charangano y Yemayá este si lo clásico que sabes que te lo van a bailar que sabes que te lo van a bailar tú hace rato me comentaste algo que obviamente lo quería comentar yo porque pues nosotros también nos fijamos de lo que hacen ustedes porque todos aprendemos de todo eso de la locución rápida se les da a unos a otros no se nos da así es es un estilo de trabajar rápido rápido pero ya los ubican y sabes que quien lo hace tú lo identificas por su locución y algo de lo que nos dimos cuenta en el estilo de Víctor Pérez Junior es que efectivamente estudia la canción y los trombones y las trompetas y los pies eso pues obviamente le da otro brillo a la música y pues a veces nosotros nos encasquillamos en los saludos 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 a veces hasta se enojan porque no les mandan los saludos pero de repente cuando tú sientes la música tienes esa pasión lo he visto en poca gente lo he visto en poca gente uno de ellos es Raúl López que es ese tipo de personas que se involucra mucho otro es tu papá que también se involucra mucho en eso precisamente por eso te digo tú no te puedes desligar de esa esencia porque pues vas a aprenderlo así es tu papá te va a enseñar lo bueno y te va a enseñar lo malo pero pues si tú agarras lo bueno va a haber un crecimiento dentro de tu estilo sí y que eso ha sido me voy a regresar un poquito para platicarles el inicio ya del proyecto de Víctor Pérez Jr de cómo retomo cómo dejo un poquito al lado las fiestas familiares sí que fue en el 2012 ¿no? cuando empiezas a comprar equipo a comprar equipo ajá 2012 te voy a hacer una pregunta antes de todo esto porque yo te voy a regresar más para atrás ¿tú tuviste en algún momento esa cercanía con tu tío? sí pero no ubico bien porque fue una cercanía este de que mi papá fue para él un padre lejos de de ser un hermano fue era su hermano mayor y siempre lo vio como mi papá lo vio como su hijo como Ariel el más pequeño tengo uno muy pocos recuerdos de cuando iba a la casa a situaciones complicadas que le que le sucedían a mi tío pero y que siempre pues sí mi papá lo veía como su confidente como su paño de lágrimas como como su emergente su la persona que lo auxiliaba siempre y su asesor su asesor pues sí los vi como una gran mancuerna por la por la historia siempre tengo mucho el recuerdo de cuando mi hermano Héctor tuvo su cumplió sus tres añitos mi mi tío Ariel le expuso yendo a la casa y decirle hazle una fiesta yo voy a ir a tocar con mi equipo era cuando era el boom el boom de mi tío era cuando estaba en su pleno apogeo y me acuerdo que lo hizo en la calle de Bacum en la Magdalena Michuca y con un lleno así que lo que pues era era una fiesta de presentación de mi hermano pero que buen detalle ajá exactamente y y pues sí siempre siempre los vi los pocos recuerdos que tengo de de mi tío es este como una buena persona como una persona siempre que que recurría a mi papá para cualquier cuestión ok ok ya nos remontamos al 2012 al 2012 donde dejas de jugar al sonidito al sonidito que viene viene pues ya vienen compromisos de tener por lo menos a dos personas como parte de mi de mi staff en este proyecto les comentaba que yo comenzaba a tener ya mis clientes las personas que cada fin de semana es que tengo mi fiesta y así mi pequeño transporte donde yo me trasladaba lleva con dos monitores lucecitas de led y hacer y a tocar el segmento de música fiestera ya sabes el caballo dorado y ya pero de pronto llega el año 2015 y llega una gira para mi papá en Estados Unidos y hay un evento que se le complica cancelar aquí en la Ciudad de México y me dice sabes que que hay un amigo que me contrató y tiene su evento y no lo pues no me dijo que no este me dijo pues tráigame a su hijo si quiere y y dije ¿cómo ves hijo te avientas? y dije pues yo ya tengo experiencia le digo pues órale pues sí voy y que por cierto ese amigo ahora se convirtió en mi seguidor y es una persona que me ha brindado su amistad me ha apoyado pues de verdad incondicionalmente junto con su esposa para Israel y Shell la doble I que les menciono ellos son de Iztacalco pues me voy a a su evento y dice pues a intentar hacerlo con mi papá ajá pues bueno empiezo a a intentar hacerlo obviamente con el audio de tu papá ajá así es y resulta que empiezan a llegar bailarines gente que conocí a mi papá y pues sí los nervios se me vienen pero ya con la experiencia ya con el control de un micrófono pues creo que lo hice bien salió el evento y de ahí un organizador de eventos por la zona de Iztacalco me dice oye fíjate que te vi estoy haciendo eventos en este saloncito los días viernes te gustaría venir a participar algunos pues órale y me acuerdo mucho que nuestro primer evento fue los juniors que no se llamaban los juniors se llamaban los condos juniors así inició el proyecto de Héctor y Julio claro así empezó y yo detrás de ellos me hicieron mi logo así como Víctor Pérez Junior dije pues vamos a ver que sale ok la pregunta es esta siempre fuiste Víctor Pérez Junior si siempre quisiste agarrar otro eslogan no no nunca y les voy a platicar también el por qué el eslogan el cambiarle el nombre nunca lo he tenido en mi mente es simplemente porque quiero que siga prevaleciendo Amistad Caracas nunca quiero que se acabe yo sé que mucha gente puede decir es que te pudiste haber cambiado y aparte mi acta de nacimiento dice Víctor Hugo Pérez entonces Víctor Pérez y la gente siempre me iba a identificar como hasta ahora vamos con el hijo de Víctor vamos no podría cambiarme el nombre solamente yendo al registro civil entonces aquí lo importante de todo esto obviamente siguen conservando la dinastía Amistad Caracas pero propiamente marcaron algo importante en su vida cuando en paz descanse don Ariel pues ya Ariel Pérez Amistad Caracas exactamente ya se convirtió en un eslogan en la Amistad Caracas así es viene viene don Víctor Víctor Pérez Amistad Caracas viene don René viene René Pérez Amistad Caracas obviamente bueno pues tú lo tomas porque como bien dices ya este pues ni modo de cambiarme el nombre era muy complicado para mí exactamente vamos con Víctor Junior ya la gente ya empezaba a identificarte y dije pero sí tengo que hacer un cambio porque si toco lo mismo que toca mi papá si toco lo mismo que toca mi tío no va a suceder nada conmigo la gente va a decir pues toca las mismas que hicieron éxitos tanto su papá como su tío y otra situación también que en ese momento existía mi primo en paz descanse Ariel Junior sí Ariel claro y que exactamente sí lo recordamos con cariño a mi primo donde pues los comentarios eran pues ya sabes igual que él pues pasó por esa situación también de ser comparado de ser muy criticado y yo dije tengo que hacer algo diferente no puedo cambiarme el nombre y quiero que siga prevaleciendo Amistad Caracas pero sí tengo que hacer un propio estilo eso me quedó claro desde el inicio entonces te comento ese baile porque se va a quedar grabado por 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 mi memoria siempre entonces ahí va Héctor y Julio y siendo mis grandes amigos vamos con el promotor vamos a echarle ganas y oye hasta cables nos prestábamos tienes esto necesitamos esto y vamos a echarle ganas metimos 10 personas ¿en serio? y rumba caliente Lucio estaba a unas cuadras en otro salón llenísimo sí obviamente pues tienes que entenderlo pues son situaciones y ni modo entonces afortunadamente el organizador dijo pues te quiero traer ya cada cada viernes te vienes este voy a cambiar los carteles pero quiero que tú ¿cómo va a ser? y yo dije pues me va a servir para para foguearte para foguearme claro y de pronto me empezaba a meter en carteles con Pancho en ese momento estaba Jorge como su locutor y tengo también una situación que me dio muchísima experiencia y que le he compartido poco resulta que ya en ese evento se empezó a consolidar el lugar y estaba llenísimo llenísimo el lugar y Pancho venía de otro evento entonces yo estaba tocando y veo a Chucho entrar ya sabes que llegan siempre con su comitiva y eran como como 10 20 y yo dije me está viendo por primera vez Chucho que es un representante grande del ambiente lo que representa la familia González dijo dije lo que comentabas hace un ratito hay eventos que tienes que demostrar y dije creo que esta es una buena oportunidad para que Chucho diga ay el hijo de Víctor no lo conocía y toca y toca bien y me quedaba una sola canción de mi set porque ya venía Pancho entra Jorge y dije me voy a ir con una dura es el momento una rara la toco y que crees que sucede Pegaso no la bailaron nadie la bailó más que una pareja si te entiendo una sola pareja me empezó empecé a sudar de los nervios veía que había gente amistades que seguían a mi papá que se me quedaban viendo como como así raro entonces yo ni quería voltear a verlos yo ya quería que terminara la canción terminó la canción entra Chucho y me acuerdo perfectamente pone déjala bailar de fruco y todo el salón bailando si si y dije bueno me sirvió de experiencia exactamente lo voy a tomar como esa situación y de ahí fue que fui adquiriendo momentos como ese situaciones de donde colocar una canción de donde proyectarla de tenerme fe de saber donde va una clásica un obviamente hay gente que que siempre te va a pedir oye toca testa de tu tío toca testa de tu papá así es y y todo pero hay algo que que sigo bien fijo en eso y que creo que ha tenido resultado y por lo cual mucha gente me busca es porque saben que conmigo van a encontrar siempre algo diferente algo hay que ser arriesgado hay que ser arriesgado hay que ser arriesgado porque casi ya no sé en lo que ya está hecho así es de repente sí hay que complacer a la gente de repente pero siempre sí hay que reinventarse y tratar de hacer algo diferente que los demás porque el día de mañana a lo mejor a muchos de nosotros no nos van a recordar por la buena locución o por eso pero van a decir ah es que traía buenos temas es que sí se metía a la música sí le echaba esto así es le echaba ganas ¿no? sí entonces te lo digo porque a nosotros nos ha abierto muchas puertas esa parte de querer tocar pues algunos temas no no son tan difíciles no tan complicados simple y sencillamente que la la música todavía está ahí mucha música guardada mucha música que no ha sido tocada así es no porque sea nueva así es simple y sencillamente porque bueno si tienes el acierto de encontrar un buen disco sí y poder digitalizar y trabajar ese tema eso va a ser lo importante fíjate que hace rato comentabas que hubo una gran comunión entre entre hablemos de los juniors de los hijos de los que vienen en descendencia de los que pues de alguna manera están trabajando ya ahorita ya fuerte ¿no? hablemos de los juniors hablemos de tal vez de la clave hablemos de en este caso Víctor de pues viene un barranco viene un este un Caribbean o sea tiene mucha gente este echándole ganas pero a Víctor Pérez Jr ¿qué tan fácil o tan difícil fue involucrarse o colocarse porque hace rato me llamó mucho la atención lo que comentas pues tu papá no te cobijó así como tal de que ah este si contratas a a Don Víctor vas a contratar a Víctor Pérez Jr ¿no? fue la la idea de decir ok voy a iniciar con un proyecto fiestero a lo mejor lo viste como negocio tal vez ¿no? porque claro tenemos que vivir pero de repente dices bueno ya vamos a dejar de jugar ¿no? vamos a ponernos serios empiezas tu proyecto pero ¿cómo te ven los demás? porque tú sabes que es es difícil que te acepten que te involucren que este ¿por qué? porque pues ya ya están hechos los paquetes así es correcto los equipos las amistades donde se cierran y no te dejan entrar no te dan la oportunidad afortunadamente la pandemia vino a destapar muchas cosas ¿no? donde todos ya tocaban con un baflecito ya todos éramos iguales ¿no? ya no había la idea de que ay pues es que él tiene una producción increíble y pues no me puedo comparar y ahí fue donde donde se pues se vio el talento de cada uno de ustedes así es como lo vive Víctor en ese entendido de que pues no es fácil entrar así es porque supuestamente entre comillas los espacios ya están dados sí bueno lugares pues la respuesta en concreto es extremadamente complicado ok sí por esas situaciones tú lo acabas de mencionar bien tú conoces muy bien este medio ha sido muy complicado y sobre todo creo que aquí lo complicado para mí es la manera de cómo me conduzco la manera de que estoy casi seguro que que si dicen viene Víctor quiere decir que viene alguien que sí se va a esforzar por proyectar algo diferente y que van a esperar cosas nuevas y que sé que incomoda bastante a algunos compañeros y que a lo mejor por mi forma de ser que soy muy tranquilo que soy una persona que reservada que respeto a todos que me gusta convivir pero con con límites con respeto con respeto y no y no soy y a lo mejor parte de los que se quedan a seguir la fiesta a seguir tomando tal vez eso es lo que no me ha permitido ser parte del grupito de los grupos que se van armando pero que cada uno de ellos sabe que cuando tocan conmigo se encuentran con un buen amigo que los va a respetar que les va a abrir el espacio que les va a abrir alguna facilidad si se les atora algo tanto pueden tocar en mi cabina como les puedo prestar un cable como les puedo prestar mi micrófono como les puedo permitir a lo mejor hasta tiempo mío porque trato de que cada evento se haga con armonía a lo mejor no soy el que me voy a echar una chela con ellos después del evento o ese tipo de situaciones que sé que o no entro dentro de su núcleo de sus grupitos y a lo mejor no soy recomendado por ellos pero que he encontrado la forma de que me contacten los organizadores para unirme y estar compartiendo con ellos entonces soy amigo de todos no he tenido ninguna diferencia ningún problema con ninguno sé que existen diferencias en algunos simplemente yo trato de hacer mi trabajo lo mejor posible de generar armonía sinergia con con mi compañero y con la gente y que todo fluya para que la gente se vaya con un buen sabor de boca de parte de todos los que están integrando el cartel y así de ahí ellos clasifican que Víctor tocó muy bien que Víctor lo hizo mejor que Víctor no tocó bien ya la gente es la que te va a juzgar pero trato de tenemos unos jueces increíbles que así es que cuando te dicen te felicito porque ese tema me encantó o porque eso porque el otro ya te vas así como que híjole me fue bien aunque los otros mil digan que no sí qué pasa en este caso este porque siento como que todo ha sido muy cordial para Víctor nunca nunca has sentido que te metan el pie o que en algún momento te digan este alguien no es que sabes que ya no te puedo llevar porque él no quiere tocar contigo sí te ha pasado sí me ha pasado bastantes ocasiones en donde pues sí te sientes mal pero pues yo respeto si es la decisión del organizador hacer caso a lo que algún compañero le sugiere sobre el no meterme el excluirme o el darme el tiempo nada más para abrir pues yo lo respeto pero creo que también me he ido ganando un lugar así es donde es picando piedra es picando piedra es que la gente se vaya dando cuenta de lo que vengo haciendo de que mi trabajo es con esmero es con pasión y y trato de no entrar en conflicto de 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 llegar a un buen arreglo cuando hay las oportunidades es el momento en donde yo trato de aprovechar al máximo hablo con los muchachos que me acompañan siempre es es momento de hacerlo bien si nos dan un buen espacio yo le voy a echar las ganas del mundo a a a a proyectarles buena música a que el ambiente no se caiga otra de 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 mis objetivos siempre que llego es que a los eventos es que empiezo a leer cómo está el ambiente si la gente está apachurrada si la gente está entonces en mi momento es y se los hago referencia ellos están trayendo y están confiando en tu trabajo están confiando en el trabajo de traer a víctor pérez júnior miembro de la dinastía entonces ellos esperan un resultado favorable exacto entonces cuando entro siempre voy con la energía de y con la convicción de decir lo voy a hacer diferente y voy a levantar el público y si es un organizador que confió hizo su esfuerzo para traernos hizo este su esfuerzo monetario como sea para traernos pues que le tiene que representar a él que la gente baile que sude que le consuma en su cantina que pague una entrada y que todo resulte como él lo espera entonces porque si me dedico a tocar cosas o a proyectar o a de verdad tocar lo que a mí me gusta y que sé que no lo van a bailar pues dirías pues lo trajo pero pues la gente estuvo apachurrada la gente no bailó la gente pues no o sea ese es también contribuir para el sacrificio que hizo el organizador por por llevarnos a su evento eso trato de hacer siempre me enfoco y y tratar de de cooperar para que siga creciendo el ambiente y sigan creciendo los este los eventos de sonidos y que todos tengamos en general trabajo si hay eventos pequeños si hay grandes contribuir que a nadie le falte siempre trato de de hacerlo así y no estar generando mala vibra hablando mal de uno hablando mal del otro si ya él a lo mejor me metió el pie ya él sabrá en su momento sabrá por qué lo quiso hacer sabrá por qué le incomodé y por qué lo quiso manejar de esa forma pero pero yo trato de seguir y decir bueno si a lo mejor lo hizo porque le molesta mi estilo o mi forma pues yo no lo voy a cambiar yo tengo que seguir y a lo mejor al ratito tengo un acercamiento tengo una oportunidad pues lo puedo comentar con la persona ¿no? para poder este pues ya enderezar el camino y decir pues perdóname si tenía yo a lo mejor esta situación pero pero ya vi que que no y pues a lo mejor pues llegar a un buen acuerdo y pues seguir qué bueno que pienses así ¿no? son preguntas obligadas porque sí pues es que sabemos cómo se maneja el ambiente y la verdad el público tiene el derecho a conocer ¿no? el punto de vista de todos ustedes porque a veces nos lo pintan así bien color de rosa bien bonito y y y de repente sabemos que existe esa parte difícil ¿no? así es ¿por qué lo platicamos? porque sabemos el esfuerzo que que hace cada uno ¿no? sabemos la entrega lo que hacen musicalmente el comprar un cable el comprar un un una bocina este son son muchas cosas ¿no? como para que de repente digas híjole es que no yo sí todo color de rosa no también le hemos batallado le hemos sufrido y hemos tenido que enfrentar situaciones como la que dices ¿no? en ese en esa ocasión te sirvió de experiencia y te lo digo por por ahora sí que por experiencia propia este y eso también se los comparto sí la primera vez la primera vez que pise a Estados Unidos fuimos a Anaheim este puse una salsa que aquí te aquí te la baila que estaba bien bonita y todo y no te la bailaron y este toqué una cumbia pesadita y todo y de repente pues no conoces el gusto musical no sabes dónde estás parado es la primera vez que vas y me pasó con esas dos canciones y pues gracias a eso no me pagaron un saludo para el santanero entonces son experiencias que dices te van haciendo más fuerte y dices ahora voy pero ya con conocimiento con todas las ganas y va cambiando esa parte nos regresamos a pues el lapso donde ya este Víctor Pérez Jr. ya tiene que tomar en serio esto así es le pasas a mala experiencia que viene muchas malas experiencias muchos tropiezos pero sigo adelante pues yo creo que lo que me dio para continuar fue el ver la respuesta de la gente el ver que empiezas a hacerte de tus seguidores de gente que inclusive momentos satisfactorios era llegar los fines de semana a casa y de pronto recibir una llamada de mi papá y oye que ayer tocaste acá me acaban de hablar que te escuchabas muy bien y que la voz y que las canciones te felicito hijo y y gente que pues conoce a mi papá así te cuestiones como esta y de repente así como que que no cabes que no cabes pues ya la llevo y de pronto ver pues creo que la respuesta y y el significado para continuar adelante va basado en que pues la gente te busca la gente te empieza a llamar te empiezan a cotizar te empiezan a decir oye es que tengo este evento y fue cambiando fue cambiando de pronto lo he comentado con con mis papás de pronto ya se dio una situación en la que digo y mis fiestas familiares y mis clientes que tenía digo ya no me marcan y dije que habrá sucedido con ellos porque yo tenía ya gente que ya tenía sus fiestas y ya sabía que me hablaba y yo iba pues ahora me encuentro con que empiezo a sondear ya a dos o tres que me han hablado me dicen es que por los videos que vemos en youtube vemos que ya estás en las grandes ligas y ya te dedicas a otro entonces decimos no esto ya nos va a cobrar unas millonadas como que va a ser más difícil va a ser más difícil que venga no no te preocupes yo lo sigo haciendo este y con todo gusto o sea yo sigo en esto pues sí pero me he encaminado más en que la respuesta del público del ambiente de los sonidos pues se ha fijado más en mí ha sido complicado yo le llamo a este trabajo como que es un trabajo que no tiene reglas que cada quien hace lo que quiere que yo simplemente soy un promotor y y trato de fomentar que siga creciendo esta cultura que que voy a cualquier lugar que veo a niños que veo a gente joven trato de que se integren de que si vienen por primera vez a este ambiente les guste y que digan escucharon a Víctor y que a lo mejor dentro de ocho días viene otro cartel y también apoyar y que vengan este porque de eso se trata no de que siga y y que a lo mejor van a encontrarse con estilos diferentes que a lo mejor les va a gustar mejor más el que viene dentro de ocho días pero que al final son generaciones que necesitamos atraer claro entonces seguir haciendo crecer esta cultura me gusta tu forma de pensar porque de repente se nos olvida se nos olvida esta parte son temas complicados pero que se tienen que tocar porque a veces los egos a veces la gente ahora ya es noticia que le aventó el audio a tal y tal le aventó el audio a tal y se dijeron y se dijeron de groserías y este y digo con todo respeto a a estos personajes ¿no? el medio metro es es un personaje ¿no? y que bueno que se involucre que le guste y todo esto pero de repente ya se habla más de eso que que de repente de enaltecer un poquito esto ¿no? de de darle un saneamiento a lo que viene siendo el sonidero porque estigmatiza a la gente de repente dice ah va a haber un baile ah no borrachos marihuanos adictos esto esto o sea no se ponen a pensar que hay gente profesionista como bien lo comentaste ahorita ¿no? que es algo que yo híjole a mí me da mucho gusto cuando me toca platicar con una persona que se esmera que se prepara que le echa ganas que realmente hizo hasta lo imposible por tener pues un estudio una licenciatura que de repente era la pregunta si lo habías ejercido ya cuando me comentas cuando trabajaste en recursos humanos que es mexicana y todo esto pues obviamente digo dejo de lado esa pregunta pero es importante que la gente conozca esa esencia de ustedes de toda la gente que se dedica a esto porque siempre dejan algo bueno dejan algo bueno una enseñanza cuando tú platicas de esto es que mira yo me gusta me esmero y la gente a lo mejor se identifica contigo y dice híjole esa es la gente que necesitamos de repente hemos tenido la oportunidad de platicar con mucha gente con mucha gente y también te voy a decir una cosa en cámara son una persona y atrás son otra persona yo no soy el que debe de decir ay es que él no 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 simple y sencillamente es un espacio donde se expresa pero afortunadamente la gente los llega a conocer en otros lugares y donde pues quedan decepcionados porque porque no era lo que vieron aquí simple y sencillamente si platicas tu historia y todo y que todo es bien bonito color de rosa como lo que te decía pero de repente ese ego esa parte donde yo soy mejor que él y yo puedo más que él y yo eso el otro esa parte es la que ha venido echando a perder todo esto por eso te digo me gusta tu forma de pensar gracias gracias martín pues sí ha sido complicado pero en la medida de lo posible yo siempre trato de hacer referencia de reconocer el trabajo la trayectoria de pues de los que iniciaron con todo este por ejemplo para mí es un logro para mí es una gran oportunidad el que hayamos trabajado con don ramón o sea una gran institución y de verdad toda tener la oportunidad de que a mí me den esa opción de trabajar a su lado para mí es un agasajo es de verdad una gran oportunidad y gente que debemos de respetar por ahí también he escuchado comentarios equivocados de gente de que no vele a dar con todo este no nosotros podemos más la juventud no al final tienes que respetar la trayectoria de cada uno de ellos porque ellos picaron piedra para abrir espacios que ahora nosotros debemos de conservarlos y debemos de procurar abrirlos ahora que las condiciones han cambiado que las cosas se han complicado tenemos que unirnos para ese es mi enfoque para continuar abriendo espacios y y fomentando esta cultura y respetar de verdad así tengan miles de bafles este trailers así tengan una bocina pero si es alguien que te lleva miles de desveladas miles de lugares visitados y que todavía sigan trabajando por ejemplo ver a don Ramón a mi papá a don Willy que tuvieron la oportunidad y que todavía a su edad estén en activo en esto es un enorme logro que tienes que respetar y que tienes de verdad que reconocer esa labor y que todavía la gente los siga y disfrutar de sus estilos y esa situación siempre trato en la medida que puedo pues corregir a mis compañeros cuando tienen un mal comentario hacia algún compañero por ejemplo yo me quedo y siempre de las personas que valoro siempre me quedo con algo y respeto muchas cosas de mis compañeros por ejemplo de Lucio que es un gran impulsor que viene desde abajo que de verdad es un empeñoso de este movimiento y que va con sus cosas y que si a lo mejor el otro le plantó un equipo de sonido que no es a base de su esfuerzo sabemos y conocemos bien quienes son de Lucio siempre yo con mis cosas y llego y él luchando y así y si te quedas con eso así quiero de verdad que la gente me reconozca que digan Víctor vino a tocar esto y trajo su equipo y no metió mano de nada otra de las cosas que comentabas hace un ratito que también trato de transmitirlas con la gente que me ayuda a conectar con el cuerpo técnico es que a evento donde llegamos siempre tratar de hacerlo profesional de hacerlo limpio y de que vea la familia o el organizador vea que el sonido es limpio y profesional y no somos los típicos como nos tienen catalogados que somos los corrientes que somos los que hablamos con groserías que somos los llevados que estamos faltando el respeto a la señorita que pase y de verdad trato de hasta donde esté mi posibilidad de aderezar ese camino y decir bueno vino un sonido que me gustó y que de verdad no pues si nos gusta nos puede atraer este movimiento fíjate que hace rato comentaste algo bien importante que tiene que ver con el respeto yo creo que son grandes instituciones son grandes leyendas grandes historias háblese de la gente que pues ya lleva toda una vida en esto como bien lo comentaste ese día estuvimos con Ramón estuvimos con este con Willy mi compadre Willy realmente les tenemos que tener un respeto porque son unos maestros yo ese día hablé con Willy le digo oye compadre voy a llevar mi tornamesa voy a llevar mi tornamesa voy a llevar unos discos de vinil por si quieres llevar discos de vinil dice ¿quién más va a llevar? no digo que yo sepa yo nada más dice ah pues que crees que sigue y la verdad no les puedes faltar al respeto es lo que lo que tú manejabas yo con pues todo cariño compadre ahí está la tornamesa yo voy a tocar pues voy a tocar para una fiesta ellos ya son unos maestros y pues ya le echan más estilo le echan más colmillo y tienen todos los recursos para hacer un buen evento ¿por qué? porque pues ellos conocen de eso entonces precisamente esa parte del respeto exactamente es lo que tenemos que proyectarle a la gente porque muchas veces como bien dices ¿no? dicen ay es que le pegué a Ramón ¿cuándo le vas a pegar a Ramón? Ramón es Ramón o sea así pues sabemos que ya está grande y que pues obviamente ya no es como antes ya él va a cumplir trabajar a lo que tiene pero aún así hace rata hablabas de las ocurrencias de eso y Ramón es un maestro para eso ¿no? es el que de repente se saca de la manga un dicho o algo y pues nunca te vas a poder comparar con todo esto ¿no? pero vamos a regresarnos a lo que veníamos porque llega el momento que pues ya tomas en serio todo esto empiezas a comprar equipo sí empiezo a comprar pues ya con la experiencia que tenía y pues también el asesoramiento de mi papá empiezo a hacer mis primeras inversiones de audio de empezar a ver los aparatos entonces empiezo a hacer mis primeras inversiones en el equipo en empezar a ver qué ecualizador qué procesador qué amplificadores me resultaban para uno o dos gravecitos que empecé a comprar para las fiestas de repente los medios qué tipo de drivers qué tipo de bocina y con pues la esencia que tenemos en Amistad Caracas que pues es muy conocido que aquí pues por la historia y la creación de mi tío el equipo a cuatro vías ¿no? el tener tres vías en los medios y la cuarta vía que era el grave con la cosquillita dije bueno tengo que hacer algo así pero ya también entendiendo que pues la tecnología ha venido avanzando pues con nuevos componentes entonces dije a donde esté mi capacidad sin hacer algo algo fuera de mi alcance voy a hacer y voy a y voy a intentar crear mi propio equipo de sonido empiezo a comprar unas lucecitas y me empieza a dar resultado entonces de igual forma de pronto hay gente que empiezo a conocer en Estados Unidos me llevan por primera vez a hacer mi gira entonces de verdad para mí era algo sorprendente lo que estaba sucediendo ni yo me la creía conocer gente los diferentes este lugares de de la Unión Americana y ver los gustos de la gente aquí hay más poblanos aquí hay de Oaxaca acá hay este aquí si hay chilangos que sabemos los chilangos en California en San Diego Los Ángeles San Francisco y así entonces pues empieza a ver qué iba a hacer yo con con este pues es con este ingreso que iba yo teniendo y dije no voy a malgastarlo voy a irme invertirlo pero en cosas que de verdad pueda ocupar entonces mi primer transporte empezó a crecer y bueno pues al día de hoy pues tuviste parte del equipo que que montamos ahí con la pantalla con la iluminación y que digo es parte de porque a lo mejor eso involucra el sonido son ingredientes del sonido pero no quiero que por tener luces la gente diga tiene luces pero pues la música yo sé que la gente nos cataloga y nos clasifica por la música entonces no quiero que se pierda esa esencia eso también es otra de de mis características que no quiero que se pierda que digan pues está tocando bien y me gusta su estilo y aparte el audio es entendible se escucha bien y la iluminación que trae le da le da un adorno con la pantalla no sé si también es un complemento y yo creo que la gente también te lo te lo pide te lo exige no es una gran producción un monstruo pero lo que nosotros tratamos de hacer es rescatar un poquito la esencia del sonidero así es y no busco en ningún momento engañar a nadie a donde voy la gente que me cotiza les comparto lo que tengo no hay más y la otra opción que se está dando y que ya es ahora muy común estar en o estar en cabina de alguno de mis compañeros si ellos requieren un poco más pero yo lo que tengo es este es lo que ofrezco no tengo vamos a platicar un poquito de lo que cuenta con equipo Víctor Pérez Jr sí ya hablando en cantidad de equipo lo que tenemos el día de hoy son lo que corresponde a siete módulos como las bases que tú viste que son módulos de Baffles Martin con equipo lineal son seis módulos de ese tipo de cajones más la iluminación que son 20 cabezas BIM de la 7R como las blanquitas que tú viste más las WASH tenemos 10 cabezas móviles WASH y 12 más fijas más la pantalla de video que es una pantalla de 3x2 como la que montamos ese día nada más que fue la mitad y es lo que tenemos de equipo lo que ofreces al público claro viene un crecimiento que es lo que bueno pues más que nada nunca acabamos de soñar la verdad hay quienes decimos con esto aquí estamos bien y nos vamos a las moleras y todo eso pero hay quien dice no yo quiero crecer un poco más y me ha sucedido créeme que desde que yo tenía mis dos baflecitos que les platicaba que descompuse que volé en mi primer fiesta yo decía no pues con cuatro y cuatro lucecitas ya me voy a quedar ahí y ya con eso me la llevo y ya no siempre tienes esa cosquillita y más si te va dando resultados y la gente te sigue buscando pues si yo también decía no ya después ya con dos módulos que monte ya con eso me quedo y no le busco más no me peleo con nadie tengo mis eventos pero no la gente el mismo público y el mismo ambiente te va exigiendo que crezcas entonces pues si es el objetivo planteado en este 2023 que tenemos donde viene una sorpresa por ahí a mitad de año que quiero que pues la gente esté pendiente que pues gracias a su apoyo también yo trato siempre de corresponder a toda la gente que hace su sacrificio la gente que nos contrata inclusive tengo muchas amistades de Estados Unidos que tienen a sus familiares aquí que nos hacen llegar como pues ahora lo tuvimos el evento que gracias y digo hay muchas cosas este Martín que que este mundo del sonido te da hay mucha gente que de verdad yo como lo decía es un empleo es un trabajo donde cada quien pone sus reglas yo de repente me encuentro con cosas que no corresponden con precios extremadamente altos para lo que vale para mí pero que el cliente sabe si los paga uno claro ellos son pero conmigo siempre trato de ofrecer lo que voy a llevarles no engañar por nada del mundo a la gente es importante y llevándoles mi estilo y de verdad tratar de cumplir el contrato y de saber que la gente se sacrificó estuvo ahorrando para llevar su evento y que llegó Víctor Pérez Junior y les cumplió con lo que les ofreció no engañar a la gente y de pronto decir no, no dicen nada nada más llega con tu cabina y no dicen ponles dos luces y aunque les hayas cobrado lo de 20 no van a decir nada ese tipo de cosas que se llegan a dar conmigo no siempre trato de ser hay veces que inclusive los lugares son pequeños y se los digo a los muchachos que me acompañan sí, pero yo les prometí esto vamos a ver cómo colocamos pero de verdad cumplirles a la gente y ustedes ayúdenme con esto y ya en el momento que esté el evento yo me encargo de generar el ambiente para que la gente disfrute y de verdad su evento salga como ellos lo esperan y aprovechamos un saludo al Chilango Rivero al Chilango Rivero que la verdad es un tipazo el Alex pues fíjate que es importante pues sí tocar estos puntos porque sí nos ha tocado cada sorpresa de que contratas una producción y de repente lo que te prometieron no llega y bueno son cosas que de verdad digo son puntos que tenemos que tocar desafortunadamente porque eso es lo que echa a perder el ambiente así es el mentir el engañar a la gente el sorprenderla y fíjate que yo estoy de acuerdo contigo la verdad es que hay que hacer las cosas lo más pulcro posible sí en algún momento tú has tenido unas pláticas con tu papá relacionado a todo esto sí de todo sí él es mi confidente número uno con la persona con la cual me siempre me pongo a platicar de todo lo que involucra de cada evento de lo que nos sucede el fin de semana él siempre me ha puesto en antecedente de las personas que ahora me contratan me dicen oye vas con este organizador vas bien protegido o ten cuidado este o vas a ir a meterte a tal lugar de pronto él hay veces que hasta se entera antes que yo me dice oye me llegó un flyer que vas a tal lugar si sabes dónde está este pues más o menos no ahí fui a tocar hace años este ten cuidado porque ahí desde la entrada o o vete con mucho cuidado el ambiente está así o vas a esta zona está pesadona este toma tus precauciones ese tipo de cosas siempre inclusive de la gente que llega a asistir a los eventos oye para mí es un gusto porque una de las satisfacciones también es que pues por la respuesta de la gente que me ha llevado a diferentes lugares del Estado de México me encuentro con gente que dice oye puedes tocar esta que la vino a tocar tu tío o tu papá en el año 79 en el 82 en el 85 tocaron esta la puedes traer y es que yo los conocí y dices oye sientes se te llena de verdad el alma se te pone la piel chinita de que la gente de verdad recuerde y ya cosas de ese tipo son las que comento oye fíjate que ayer fue fulanito de tal era seguidor tuyo de parte de ese lugar y que me pidió esta canción ajá pues sí experiencias de todo tipo él le preocupa mucho pues sí porque él tiene la experiencia de los lugares y las situaciones complicadas que ha venido pasando y pues no dejo de ser su hijo entonces sí es una preocupación que le llega pero sí es mi confidente en todos los temas que él no te involucra en sus planes sí él me involucra siempre en lo que tiene pensado hacer también ahora me pide la sugerencia fíjense otra de las cosas bonitas que ha pasado con mi papá que en el trayecto que estuve trabajando con él que fueron pues alrededor de ocho años me imagino por ahí así ser parte de eso era siempre que oye papá empezaban los lunes ¿a dónde vamos a tocar este fin de semana? ajá y ahora el tipo de comunicación ha cambiado ahora los lunes es oye papá ¿a dónde vas a tocar y a dónde voy a tocar yo? ajá o él me hace una llamada oye hijo ¿a dónde vas a tocar este fin de semana? entonces creo que para eso pues puedo decirles que mi papá está orgulloso de lo que he venido haciendo de la gente que me he venido ganando a pulso que me he venido ganando con mis manos metiendo las manos en los bafles haciendo este propio proyecto y de que la gente sus mismas amistades le han venido pues este diciendo oye voy a tocar a tu hijo lo hizo muy bien oye te felicito este tienes un hijo que se conduce bien a la gente que tiene buena locución que nos presentó esta canción inclusive siendo él un máster en esto de la música hay veces que yo también con mi convicción de que sé que no me tengo que basar en nada más en lo que él ha tocado en el estilo que tiene hay veces que llega cualquier día y me dice oye tocaste aquí me acaban de decir un conocedor de mis amigos que tocaste esta ¿cuál es hijo? así entonces ese tipo de cosas no me hacen sentir de verdad digo sé que mi hijo me lo pregunta pero que en el fondo él debe de sentirse orgulloso de que yo he venido caminando y que no ha sido regresando un punto importante que hace ratito lo iba a comentar la gente que me conoce los mismos organizadores cuando han llevado a mi papá y a mí han sido por partes diferentes nunca ha sido por lleva si no me metes a mi hijo en el cartel no voy nunca hasta ahorita y nunca me he encontrado con esa situación si el organizador decide llevarnos es porque les gusta a los dos y porque les ha gustado lo que he venido haciendo jamás ha sido por cuestiones de que mi papá ponga esa cláusula en sabes que voy pero si metes a mi hijo fíjate que si va a pasar en un futuro tiene que pasar porque obviamente te estás ganando un lugar te estás ganando un lugar donde bueno pues ya reconocen a las dinastías y los van a querer ver los dos juntos va a llegar ese momento ¿compartes música con tu papá? sí sí comparto gustos de repente le digo oye ¿qué crees que conseguí tal canción? ¿cómo la escuchas? y me da su opinión oye yo creo que le hizo falta esto ¿cómo la ves tú? o de repente él me dice mira hijo escucha esta te voy a ya cuando de verdad hay música que realmente él dice no esta ni con mi hijo porque si llegas esta la voy a trabajar yo y ya a lo mejor en un ratito ya se la puedo compartir pero si 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 nos compartimos este trato de decirle oye voy a tocar esta o luego él me dice no no la toques pero yo le tengo fe y sabe que pues al final puede ser que no le haga caso entonces que regularmente sucede así pasa sucede y me dice si la tocaste y ya vi vi un video y toda la gente te respondió no pues bien síguele por ese camino y y él ya sabe que yo me gusta arriesgarme y y ese es ese es mi camino entonces él ya sabe inclusive sus comentarios de ahora son ya sé que no me vas a hacer caso pero pues échale ganas y y que regresen con bien a los muchachos también los orienta y les dice respaldenlo este échenle ganas hagan todo bien tengan cuidado con la luz con o sea sugerencias que por su experiencia este pues nos va dando no mira afortunadamente tienes un un gran maestro no la verdad que perdón que te interrumpa por cierto les comparto que mi papá hasta ahorita es el único sonido que me pone nervioso cuando me ha tocado con él trabajar trabajar con él es el único y la gente de pronto los que me siguen la gente que me apoya cuando ven un buen cartel y cuando estoy en el momento me dicen no estás nervioso y no sé este Martín a mí me me sucede algo que lejos de ponerme nervioso me da como motivación el decir ya me va a pasar el micrófono llámese Raúl llámese don Pedro Pérez llámese los don Ramón Rojo los grandes y así exponentes me lleno de motivación pero el único en el que sí porque no sé traigo en la mente híjole puede ser que me regañe o que lo defraude no sé traigo de repente ese tipo de situaciones en la cabeza y hacen que me ponga nervioso yo creo que es la parte de que te merece un respeto ¿no? desde ahí parte todo ¿no? porque dices no le puedo faltar al respeto tampoco quiero quedar mal porque pues imagínate ante los ojos de mi papá va a decir ¿qué pasó? exactamente tenías que echarle pero de repente si quieres abusar dices es que mi papá tampoco puedo abusar yo creo que es esa parte ¿a dónde pueden contratar a Víctor Pérez Jr.? bueno teléfonos redes sociales claro que sí el teléfono es el 55 39 39 80 96 redes sociales pueden buscarnos en el Facebook como en Instagram como Víctor Pérez Jr. Amistad Caracas y ahí vamos a poderlos atender en YouTube como Víctor Pérez Amistad Caracas de igual forma ahí es como nos pueden encontrar fíjate que la pregunta pues ¿qué viene? ¿qué viene? pero pues ya nos platicaste ¿no? viene una sorpresa espérenla a mediados de año ¿no? a mediados de año para la gente de la Unión Americana también para que estén pendientes porque tenemos bastantes amistades que pues ya no habíamos retomado precisamente por la pandemia por la situación comparto también por mi cuestión laboral entre semana había sido complicado pero pues vamos con muchas ganas de seguir haciendo este trabajo bien de seguir fomentando pues la cultura sonidera ¿hay planes para viajar a Estados Unidos? sí, 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 sí ya este ya ha pasado el segundo ya en el segundo semestre de este año estos son los planes ah, qué buena onda pues compadrito sí de antemano te agradezco que nos des la confianza de platicar un poquito de la historia de Víctor Pérez Junior porque bueno involucra a tu familia que nos merece un respeto y pues te deseo todo el éxito y que Diosito me lo bendiga muchísimas gracias y de igual forma por la oportunidad Martín de estar aquí por primera vez en el foro espero que la entrevista les haya gustado la gente que pues ha tenido la oportunidad de verme muchísimas gracias por el apoyo siempre van a ser bien recibidos en los eventos de Víctor Pérez Junior y de igual forma mis compañeros siempre mi intención es trabajar con armonía de que siga prevaleciendo este bonito ambiente y gracias de nueva cuenta a las cámaras de Pegaso una última pregunta compadre usted también se ha involucrado con los viniles o sí no es mi gran pasión no esa es una pasión que respeto a los que coleccionan sí claro entre y de verdad simplemente hecho de escuchar cuando va a entrar una canción en vinil de escuchar la tierrita eso en un volumen alto te hace que de verdad la piel se te ponga chinita es una pasión para mí y me gusta reconocer a la gente que se esfuerza por conseguir un tema pueden haber coleccionistas de miles de discos de 10 discos yo tengo mi propia colección también que es es este es poquita pero son discos que yo valoro porque he ido consiguiendo por mi propia cuenta pero que que respeto y para mí también es una tremenda pasión el vinil y no es tanto el valor económico de decir me voy a gastar una millonada en discos yo creo que si compramos lo que nos gusta y lo que sabemos que la gente le puede gustar es lo más importante es lo más importante y el momento de saber lo conseguí es mío yo lo quería porque la canción me gusta porque la canción si la puedo compartir con la gente pues ya el precio es lo de menos yo creo que lo importante es que lo conseguiste que lo tienes que es tu gusto y que pues un disco de vinil de verdad ese es el precio del disco de vinil el que tú le des el que tú lo mantengas el que tú lo puedas estar escuchando en tu casa en un evento de verdad sea de cualquier género el vinil es es lo máximo pues ahora te quiero comprometer hacerte una invitación a que nos acompañes precisamente a hacer una transmisión con viniles claro que sí no pues para mí sería un gusto y presentarles de esa pequeña colección discos especiales que tengo para que igual la gente que pues que que me sigue que sigue las transmisiones de Pegaso puedan de verdad ver discos exclusivos que he conseguido que me han sido muy complicados pero que ese es el valor que yo les doy y que aquí estaríamos compartiéndoselos compadrito que Diosito me lo bendiga muchas gracias gracias Martín y muchísimas gracias gracias ¡Gracias!